Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de poesía. Con esta maqueta literaria que voy a hacer lectura de estos pequeños haikus, son de mi autoría, los comparto con vosotros. Gracias por suscribirse al canal si sois nuevos, bienvenidos amigos. Haikus tema, cerrando ciclos, se nos abren caminos, despertar de luz. Amar y odiar es muy de siempre, en este mundo de realidades hay que odiar menos y amar más, sí, en este mundo de hoy. Rodeada de luz, la noche se acedía y veo más allá. Olas adentro y olas hacia afuera, las veces el bar. El amor es un talismán, con el que se nace, se vive y se muere. La vida son globos de ilusiones que se nos escapan y vuelan. Soy el amor, encadero los corazones, doy dicha y dolor a los mortales, así soy yo. Dulce y amarga es mi flecha. Amor siempre vivo Amor siempre vivo Cuando el amor subió al cielo, las estrellas se volvieron siempre vivas. Cuando el amor bajó a tierra, dejó rastros de estrellas fugaces. Así, arriba luce luna y abajo luce sol. Amor siempre vivo Unas hojas caen Es la señal del cambio Duérmela sabia Gracias, amigos y amigas, por llegar hasta aquí. Me despido con esta flor de Pascua, deseando feliz Navidad, besos, besos y flores, corazones. Nos vemos en otro vídeo. Si sois nuevos, invitados a que deis suscribirse al canal, activando campana roja para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos. Gracias, corazones.